¿Cuáles son las líneas de investigación que se centran en el desarrollo de materiales novedosos para aplicaciones relacionadas con la sostenibilidad energética y medioambiental? Entonces por un lado tenemos una parte que es de síntesis de distintos tipos de materiales, fundamentalmente materiales de carbono pero no exclusivamente. Esta parte tiene a su vez dos sublíneas, una está centrada en el desarrollo de materiales de carbono porosos, por ejemplo carbones activados, en el que buscamos desarrollar nuevos métodos de preparación, métodos mejorados o que nos permitan controlar mejor las características que tiene ese material de carbono poroso, un carbón activado por ejemplo, para que tenga mejores prestaciones en determinadas aplicaciones. Y la otra sublínea es la sublínea de los materiales bidimensionales, esta línea la comenzamos hace ya varios años investigando en grafeno, que es un material bidimensional bastante conocido, pero lo hemos ampliado a otros materiales que no son carbonosos, materiales bidimensionales no carbonosos como por ejemplo disulfuro de molibdeno, nitro de carbono grafítico, etc. Todos estos materiales, tanto los materiales de carbono porosos como los materiales bidimensionales, los estamos preparando o buscamos prepararlos por métodos que sean sostenibles, buscamos aplicaciones de estos materiales en sostenibilidad, por lo tanto tiene sentido que los preparemos por métodos que sean también sostenibles. Como ejemplo de esto puedo citar por ejemplo un trabajo reciente de preparación de grafeno por exfoliación electroquímica de grafito, en la que usamos únicamente corriente eléctrica, agua y sal de mesa para producirlo. Respecto a las aplicaciones de estos materiales que estamos desarrollando, digamos que tienen dos vertientes, una aplicaciones energéticas y otra aplicaciones medioambientales. Respecto a las aplicaciones energéticas, tenemos que tener en cuenta que existe ahora mismo en la sociedad una transición de uso de energía de origen fósil a energías renovables. Un problema que tienen las energías renovables es que son de carácter intermitente, es decir, la energía que proviene del sol, energía solar, la energía eólica, las tenemos cuando hace sol, cuando hace viento. Nos tenemos las 24 horas del día proporcionándonos energía. De esta manera se hace necesario almacenar esa energía que se genera durante las horas de sol o las horas de viento en determinados dispositivos para poder usar esa energía en los momentos en los que no tengamos esas fuentes. Esto se hace en distintos dispositivos, incluyendo baterías. Una aplicación importante de los materiales que desarrollamos es en baterías y dispositivos similares, en el que estamos trabajando en nuevos tipos de baterías. Hay las baterías que tenemos en los teléfonos móviles y en los vehículos eléctricos, son baterías denominadas de ion litio, que tienen sus limitaciones, y en estos momentos se están trabajando nuevos tipos de baterías que puedan superar estas limitaciones. De manera que estamos trabajando, por un lado, en nuevos tipos de baterías y dispositivos de almacenamiento de energía. Respecto al otro ámbito, que es aplicaciones medioambientales, estos materiales que preparamos pueden ser utilizados, por ejemplo, para eliminar contaminantes de aguas. Por ejemplo, pensemos en antibióticos que puedan estar contaminando aguas o colorantes. Se pueden utilizar como absorbentes para retirarlos del medio acuoso. O se pueden, por ejemplo, estos contaminantes que están en medio acuoso, ser degradados y convertidos en especies que sean menos peligrosas, menos tóxicas, o incluso en especies químicas que tengan algún tipo de utilidad. Y para esto, algunos de los materiales que preparamos también son útiles, ya que permiten catalizar esas transformaciones químicas. Gracias. 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 Gracias.